Mi nombre es María José Domínguez, soy la directora de salud de la Municipalidad de San Luis y hoy en la tarde estamos aquí en la Plaza Pringles, junto con todas las mamás, compartiendo lo que se está haciendo a nivel mundial hoy en día, que es la teteada. Es el derecho a continuar con la lactancia materna, que puedan los chicos seguir tomando la leche materna en los lugares públicos, porque ha habido casos, por ejemplo, en Buenos Aires, en San Isidro, que una mamá estaba amamantando y fue la policía por denuncia que era obsceno. Entonces, bueno, justamente a raíz de eso, y en otros lugares del mundo también, hoy en la tarde la jornada fue esa, que continuemos con los derechos de la lactancia y fomentar la lactancia materna. Esta es la primera teteada que se hace a nivel mundial. La primera semana de agosto es la semana mundial de la lactancia materna. Y ahí sí vamos a seguir trabajando con este grupo de mamás y con todo el resto de la ciudad.